Os vamos a explicar el distribuidor de cascos que tenemos en el estudio José Couso de Quack FM donde tenemos dos partes diferenciadas. Una sección principal donde tenemos el canal 1 que es en el que por defecto estamos todas las personas que están en el estudio y en el canal 2 donde está el announcer que podréis seleccionar en la mesa de mezclas y aquí tenéis el selector de la persona que queréis que sea la que reciba las órdenes del announcer. En la sección general subimos el volumen por defecto para todos. En este caso lo situaríamos entre el 1 y el 2. Ya es un volumen considerable y después podremos individualmente darle más volumen si es que la persona lo necesita. Posteriormente tenemos una sección donde tenemos por individual cada uno de los ocho cascos que hay en el estudio explicado uno, los demás tienen la misma funcionalidad. Tenemos un primer potenciómetro que es el volumen individual de ese casco que podemos subir a la idoneidad de la persona que esté con el casco que estamos regulando y después tenemos el botón donde seleccionamos quién es el announcer y quién no. En este caso si queremos que la persona del casco número 1 y del micro número 1 sea el announcer tendremos que tener el botón pulsado. En este caso solo las personas que tengan el botón pulsado serán las que reciban el canal de órdenes de announcer. Si queremos tener a más de uno podremos tenerla. El botón de mono es el cambiador de estéreo a monión. En este caso no lo recomendamos usar.